Música Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Disla Damos seguimiento a la siguiente información En esta ciudad de Santiago la policía acaba de apresar A un supuesto antisocial que se dedicaba a atracar taxistas Junto con otro hombre y dos damas Hablamos con él en exclusiva Él explica cómo ocurrieron los hechos Dígame qué fue lo que pasó A ti te están acusando de varios robos y atracos en esta ciudad de Santiago ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no, yo únicamente que yo sé trabajar Yo estaba, un amigo mío me computó Dígame para ir para el río, dígame a bañar con dos choris Y después cuando estaban en el río hizo lo que hizo con el señor Que le quitó un vehículo Pero Dios está ahí y lo sabe que yo no hago lo malo Cuando tú llegaste con él donde estaba ese taxista, ¿qué pasó? Nada, ellos se desmontaban, él y el taxista normal Y después vino el muchacho y se montó en el carro Y se fue, yo estaba con las dos mujeres atrás Dígame usted ¿Tú no estabas consciente de que era que iban a hacer que ese taxista? No, nosotros íbamos, era que íbamos a tirar un polvo con las muchachas Y se falló para el río Íbamos de nuevo para atrás Yo no sé por qué es lo que pasó ¿Y dónde llevaron el carro? ¿Eh? ¿Dónde llevaron el carro? El carro lo tiene el dueño Ok, pero ¿dónde lo dejaron el carro ustedes? No, a mí me agarran con el carro Yo vi la policía y le dije y le expliqué a la policía Que estaba sucediendo con ese carro Y de ahí entonces me trajeron para acá ¿Y quiénes son esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Es un muchacho que se llama Jeremy ¿Dónde tú conociste a Jeremy? En las 13, por ahí, por el parque ¿Y las mujeres? Las mujeres, él las buscó para hacer lo que vamos a hacer ¿Cuántos eran ustedes en total? Cuatro ¿Sóla, además del carro, qué más le quitaron? El carro, si que sepa yo ¿Dónde lo abuelaron ustedes ese taxista? Ahí en el preso vegano ¿Qué tú tienes que decir a la familia tuya, a los amigos tuyos? No, una sola vergüenza Porque yo nunca he hecho lo malo Y mire, yo lo que siempre he trabajado Y me dejé computar de otro Y mire lo que pasó ¿El nombre tuyo cuál es? Robinson Y la policía, gracias a Dios Acaba de recuperar el carro Que le robaron a este taxista De 82 años de edad en La Vega Él le va a narrar cómo fue atracado Y cómo la policía Pudo apresar a este antisocial Y recuperarle su vehículo Vamos a ver ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo te quitan tu carro? Ellos me abordaron en La Vega Para llevarlo para Cienfuegos Y me metí en una carretera por un canal para allá Y allá yo le dije Bueno, yo no voy a seguir Porque ustedes no encuentran la La donde que van Pues ahí me sacaron Entre los dos del carro Y me di un galletón Me botaron los lentes Y por suerte que no Él uno dijo Mátalo Que tiró el canal Pero nosotros Gracias a Dios Que no me mataron Y mire Yo en el medio del mundo Allí esta cuestión Yo no sé si ustedes conocen Eso es el canal Y para allá abajo Y yo digo Dios mío Envíame un ángel Para que me saque de aquí Porque yo no puedo salir de aquí Y venía un motorista Mi hermano Y le hice parada Y ese motorista anduvo conmigo Hasta llegar aquí Todo, todo El destacamento allá De De esa parte Y después aquí A la base ¿A qué hora lo aboidaron ellos? A las cuatro y media ¿Dónde realmente te aboidan ellos? En La Vega En el preso vegano ¿Cuántas personas eran ellos? Cuatro El que está preso En un menor de 19 años ¿Y qué te decía? Por el camino Y dos muchachitas como de 15, 16 años ¿Por el camino ¿Qué venían ellos hablando? Hablando como familiarizándose Yo no les cojo la confianza ¿Usted tomó confianza con ellos? Sí Porque ellos vienen Adiós como si Como ustedes Como si una familia ¿Y en qué momento Te dicen ellos Que es un atraco? Cuando Cuando yo les dije Que me iba a devolver Porque ya ellos no llegaban A ninguna parte ¿Te pusieron algún arma? Yo Yo me di un susto Porque yo no sé si había Me decida de nada Yo vine a poco Con hacer algo Después cuando salimos Por la autopista Por allá Me recogí el cuñado ¿Qué te llevaron? Se llevaron Yo tenía como 10 mil pesos Los bobecillos Se llevaron Todo lo que había en el carro ¿El nombre es suyo? Le pido a Antonio Bello ¿De dónde es usted? De La Vega ¿Y usted, dama ¿Quiere decir algo? No es la esposa Ah, ya La dueña de carro Me imagino que usted Estaba muy preocupada Cuando escuchó esto ¿Cómo te dieron la noticia? No, él me llamó y dijo Estoy aquí en el destacamento Que me atracaron Y me robaron el carro Yo nada más le dije Está vivo Eso es lo importante Lo demás se consigue Porque Dios está con nosotros Y este joven Que está llorando Ese que ustedes están viendo En su televisor Le va a narrar Cronológicamente Cómo fue estafado Por una supuesta agencia En Colinas Mall Que sea este hombre Que le explique Lo que le acaban de hacer En una supuesta Agencia de viajes Vamos a ver Quiero hablar con ellos Y me dijeron Todo lo contrario Y yo espero que aquí Se den cuenta De lo que están haciendo Porque eso es un abuso Lo que hicieron conmigo Pero yo voy a llevar A la última consecuencia Yo voy a donde tenga que ir Para que se den cuenta De lo que están haciendo Que eso es un abuso Ofreciendo acuerdos verbales Para luego mentirte Y hacerte manipularte Para que tú firmes un contrato A mí me dolía mucho La cabeza el sábado Y tenía el vehículo parqueado Frente al bar de selva Que está en Muravito Porque yo fui realmente A sacar un dinero Al cajero Y tenía esa presión De salir rápido de ahí Porque el vehículo No tenía seguridad Y realmente Fue todo rápido O sea, me hicieron Las jóvenes que no me dejaban Lerar el contrato Lo que hacía Era que me dices No, firma aquí Y yo por un joven Por aquí un día un 20% No, eso son parte De los beneficios Pero usted me dijo 60 Y me hizo salir De todo eso rápido Y ahora mismo Tengo 87 mil pesos Que lo tengo perdido Prácticamente ahora mismo Y yo necesito Que la fiscalía Las autoridades La procuraduría Me ayuden Con esta situación Porque eso es un abuso Aquí no pueden permitir Personas que vengan A hacerle creer A los clientes Que están vendiendo Algo real Y luego te quieran Estafar de esta manera ¿Dónde queda ubicado Ese negocio? Está en Jumbo En la primera planta De Jumbo ¿Cómo se llama? Se llama Bunet Travel ¿De qué se trata? Ellos Dicen que son agencias Que venden Membresías Que te ofrecen Un 60% De descuento En hoteles Nacionales Internacionales Y Obviamente No es lo que ofrecen Cuando tú por ejemplo Lees esto Que fue El acuerdo Que ellos Me hicieron Firmar Usted da cuenta Que aquí Lo que dice Un día Un 20% Si te das cuenta Un día Un 20% Es algo Una etapa Eso Dime tú Eso te lo ofrece Cualquier oficina Cualquier oferta En internet Te ofrece eso ¿No dice que a otra persona Más le ha pasado Sí Yo hablé con el seguridad Porque yo fui En la mañana En el día de ayer Y le pregunté Al seguridad Le dije Mire Me pasó esto Y él me dijo Si Ya han venido personas Que han salido Hasta llorando De aquí Entonces Esto no puede Seguir pasando Aquí ¿De qué manera Ellos te sustraen el dinero? A través De dos tarjetas De crédito 31 mil pesos De una tarjeta De la Escocha Y 56 mil pesos De una tarjeta Del Banco Caribe Repíteme el nombre tuyo Rafael La empresa ¿Qué te dice eso? ¿Cómo se llama? Unet Travel Pensá que son colombianos Vamos a una breve Pausa comercial No cambies de canal Porque cuando regresemos Hay más informaciones En las de hoy Con José Disla Le heart Le heart G pase Música Me Lle Música 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 CC por Antarctica Films Argentina